Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar so not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Uh-la, uh-la-la Pómalame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, mano miradar No sé nada más No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ver grupo buenas Toma, tanpa, tanpa Toma, tanpa Toma sein Toma, tanpa Toma Toma, tanpa It's looking out so right Can't get you out of my sight Whoa, whoa Isn't love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero a la mano, pa' la mira, mira, mira Pa' la mano, pa' la mano, pa' la mira Para' no, pa' la venta, pa' la barata Y ahora Te quiero a la mano, pa' la mira, mira, mira Pa' la mano, pa' la mano, pa' la mira No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora